No te pierdas hoy, el próximo episodio de Cruzando Mares, segunda temporada. ¿Crees que regresen? Debemos estar preparados. ¿Qué demonios intentas hacerme? ¿Él sabía que habías abortado a mi hijo sin preguntarme? Faryali, mira yo... ¡Sé honesta! No me busques nunca más. Un nuevo episodio de Cruzando Mares, segunda temporada. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!